Hoy en Cuadratín, Querétaro, van tres estudiantes fallecidos por accidentes, separan del carro a funcionarios por presuntos actos de corrupción, acompañarán a peregrinos de Semana Santa, les garantizan seguridad, taxista de plataforma herido en intento de asalto, estoy más a las 7 en Cuadratín, Querétaro, le esperamos en plataformas digitales.